Pero el riesgo a fallar es altísimo. Entonces lo que tiene que hacer es sacar el arquero largo. Esto es... ¡Holóculo! Que se vienen las clases del profe Chava. ¡Arriba, aplausos, por favor! Esperemos un ratito ahí. Vamos a establecer el distanciamiento. Ahí está. Adelante, profesor. Profesor, ya sabe. Para... Póngase ahí, por favor. Para poner play, para darle rienda suelta al video, usted tiene que hacer cabezazos para adelante. Uy, hermano, ya. Si quiere parar el video, hace así. Y si quiere retroceder, hace así. ¿Vale? Así retrocedo. Como scrolleando, ¿no? Como scrolleando. Así retrocedo. Exacto. ¿Quieres poner play? Así play. Ajá. Así stop. Ajá. Y así... Pero a tu cámara tiene que ser. A tu cámara. Pero ¿sabes qué, López? De todo. ¿Qué? Que cada vez le pido, hazme lo más sencillo. Gracias, Frank. No, es que ya no sabes que no puedes tocar. No, ya sé que no lo puedo tocar, pero no. O sea, primero la cabeza, luego la ya, hermano. Cuando quiera, pone play, por favor. Sí, ¿cómo era play? Cabezazo. Ah, cabezazo. Gracias, Pedro. Impresionante. Impresionante, impresionante. Presión alta es esto, ¿ah? Sí. La presión alta. Bueno, ya la presión alta, ¿por qué se llama alta? Lo hemos explicado varias veces, pero igual recordarlo es porque se hace en la parte más alta del campo, digamos, rival, ¿no? Que es aquí. Ahora, es curioso. Si pueden parar, ¿cómo se para? Así, así. Sí, así. ¿Pueden retroceder un poquito? Así. Así. Porque acá ya lo que no es usual. Ahí nomás. Y ahora, play. Cabezazo. Ya, y stop. Miren, hay dos jugadores que lo que quieren es interrumpir la línea del balón. Generalmente va uno, pero en este caso hay dos, ¿no? Y aquí hay un tercero que está llegando para evitar que él reciba tranquilo. Acá, es verdad, hay bastante espacio por donde eventualmente podría salir. Pero la bola casi nunca la llevan para el centro porque es como una regla tácita. Está bien. Y eso es algo que no entendí porque es un equipo que más allá que tenga algunas, digamos, carencias, tampoco es que técnicamente sea malo. Bueno, entonces yo nunca entendí por qué en algunos momentos y sobre todo teniendo a Upamecano, no salían por el medio. Pero bueno, déjalo correr, por favor. Cabezazo. Cabezazo. Y acá intentaban salir. Bueno, tenían que saltar la línea con el pase. Acá está Upamecano nuevamente. Y esto era lo que decía Maicon, ¿no? El arquero quería salir con un saque largo y el PSG la recupera rápidamente, prácticamente, nuevamente, ¿no? Lo de Thiago Silva impecable. Ya se sabe que no le van a renovar el contrato. Acá nuevamente lo mismo. El papel del arquero y aquí la presión alta nuevamente y aquí es donde se genera la mano de Neymar y el gol de Mbappé que es anulado finalmente. Fue mano bastante astuto Neymar porque era clarísimo que era mano, pero bueno. Y él sabía, además, ¿no? Le echó con la mano. Pero lo complican al arquero, o sea, no se la tendrían que haber devuelto ahí, ¿no? Y error también del arquero porque el arquero quiere sacar el balón para hacia el mismo lado, tiene que sacarlo hacia el otro lado, ¿no? Un apunte como para que quede, José, y con todos en la consideración para hablarlo después del video de la clase. Casi una pregunta, más que una intervención. Es, cada vez es más alto el riesgo a fallar contra la presión del rival. Le pasó a Sergio Ramos. Perdón, a Varane. A Varane. Pero no lo mismo, le pasó a un central en Madrid. O sea, el riesgo a fallar en esa pretensión de salir jugando es altísimo. Después hablamos sobre eso, ¿no? Pero el riesgo a fallar es altísimo. Entonces, lo que tiene que hacer es sacar el arquero largo. Largo. Y tiene que encontrar un referente aquí que eventualmente en el EFSI podría haber sido Paulsen y que alguien de su entorno se acerque para formar lo que se llama como raid de caída, ¿no? Dos jugadores más. Sí. José, ya, pero ¿qué pasa si tu equipo como el Barça, por ejemplo, no tiene las características adecuadas para ganar esa pelota larga o ganar la segunda? O te enfrentas a un rival mucho más experto en ese rubro, ¿no? Como el Bayern Múnich que físicamente se pasó por encima al Barça. Pero pierde la lejos de tu arco, no la pierdas en el área chica. Sí, exactamente. A ver, pero voy a responder, voy a responder la pregunta de Michael utilizando también tu criterio. Y es que si no puedes salir corto tienes que salir largo. Ahora, puedes salir largo, como te digo, recto buscando al nueve o puedes salir largo hacia un costado. Que, por ejemplo, equipos como el Manchester City lo hacen bastante bien. Salen al costado, inmediatamente el jugador que está casi pegado a la línea, que es un control prácticamente imposible, lo que hace es apoyarse con un compañero y a partir de ahí generar juego posicional. Entonces, si no tienes, que me parece extraño porque, insisto, tienen a Paulsen arriba, si no tienes a alguien aquí tirársela, entonces, simplemente tírala hacia un costado. Por ejemplo, no sé, ahora la ubicación del balón está aquí, pero esto sería un ejemplo, si el balón está allí, que el balón le llegue hacia el lateral o hacia el extremo que ha bajado y no salir por el carril central. Pero, insisto, me parece raro que en el caso del Leipzig no se atrevan a sacar la larga buscando al 9 o a Liga Alrededor y crear una red de caída para ganar la segunda pelota. Bielsa... Es obvio, es un pueblo alemán, o sea, ellos tienen que saber hacer eso. Te hago una comparación de hace muchos años pero que de repente es pertinente y podría llamar a reflexión. Bielsa sale campeón con Newells en los años 90. El arquero de Newells se llamaba... Era Diego... Escoponi. 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 Bielsa, la contratáctica que tenía para cuando había mucha presión, que ya había presión en esa época, no como ahora, pero había presión, cuando era muy difícil salir, le decía a Escoponi que la saque larga y la tire al lateral lejos. ¿Para qué? Porque es más fácil recuperarla allá que acá. O sea, es más riesgoso jugar acá. Mejor la voto, la voto por el lateral a propósito y trató de recuperarla contra el lateral de ellos en la siguiente jugada. Punto. Ahí me caigo. No, 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 pero está bien. Pero perfectamente. Coincido plenamente contigo. Ahora, obviamente, insisto, más allá de que los jugadores de Leipzig tengan buena técnica, no son, digamos, súper dotados con la pelota en el balón. No son como los de City, no son tal vez como los de Liverpool. Entonces, le cuesta un poco más. Entonces, en ese sentido, en cuanto los vas a presionar, no encuentran una secuencia de pase porque no salen tan fácil. ¿De acuerdo? ¿Y ahora cómo era? Para poner play? Sí. Usted ya sabe. Así. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí? A esto me refería, ¿ves? Esta es otra forma de salir. Mira. Y ahí empiezan a armar. Y el partido estaba recién 1 a 0. Entonces, acá hay que tener paciencia. Este es un pase muy atrevido alto. Es un pase demasiado atrevido. Tendrían que haber jugado amplio aquí. Porque de esta manera ellos están atentos por la línea de pase por dentro. Si lo pueden retroceder, por favor, para ver cuál es el error. No, espera un ratito. El culebreo era. ¿Culebreo, ¿se acuerdan? No, el culebreo ya no es. Así entonces. Eso yo lo dejo para aquí. Así lo más, así lo más. Un culebreo ya no es. escrolea, escrolea, escrolea. Eso, ahí está. Y ahí nomás. Ahí está Upamecano, que además con el balón en los pies es muy bueno. Muy viejo. Ya. Claro, ese es un pase alto. Un segundo. Este pase que hace él, él lo puede hacer de aquí hacia adelante. Pero no como último. Esto es demasiado riesgoso. Play. Se ríe, ¿no? Es indecir en play. Yo quiero hacerlo en serio. Es indecir en play, Y acá se complica un poco este empapé, ¿verdad? Sí. Y ahí nuevamente. Alto un segundo. Alto, alto, alto. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? Prácticamente aquí él le hace vigilancia a Upamecano y a él le trasladan el problema. O sea, yo lo que no termino de entender es si aquí hay marca, ¿por qué le da la pelota a él? Aquí hay marca, no sé si me estoy cruzando, pero allí hay un jugador que está dispuesto ya a cubrir la posibilidad de pase. Play. Extraordinario. ¿Eh? Y esto es lo que ocurre, pues. Se pierde la pelota. A ver. Se pierde la pelota. Nuevamente. Entonces, demasiado obvio. No estoy diciendo que... A ver, demasiado obvio, obviamente hay una oposición de parte del PSG. Y nuevamente es lo mismo. Y aquí se complica muy mal, ¿no? Goluxi creo que se llama. Sí. Y acá el pase extraordinario de Neymar y el golazo de Neymaría, ¿no? La definición de Neymaría, sí. Pero esto es un horror, pues. Esto no se hace, ¿no? Muy mal. muy mal. Se ve muy bien el pase. No, no. Y ese pase es extraordinario, además. El previo a Neymar. Y ese ya ni te digo, ¿no? José, pero esto que le ha pasado al Barça, perdón, al Leipzig, es parecido a lo del Barça en términos de no estar acostumbrados a que los presionen de esa manera. Exacto. Entonces, por eso arriesgan tanto. Exacto. Porque no están acostumbrados a tirarla. Automáticamente, su primera opción, segunda opción y tercera opción es jugar corto, arriesgar entre líneas, pero no tirarla a dividir. Seguro necesitaron. Este automatismo les ha pasado fácil en estos partidos. ¿Sabes qué necesitan los equipos? ¿Sabes qué necesitan los equipos en esas circunstancias? Un cambio de chip de Movistar. Claro. Tienen que cambiar el chip inmediatamente. Señores, un fuerte aplauso para el profesor José Chavarri, que nos ha dado una clase espléndida de presión alta, concepto que usan normalmente para conversar del tema. Muchas gracias a su sitio. Muy amable. Ya lo saben, ya lo saben a todos los amigos y amigas que quieran contrataciones, el profe José Chavarri está haciendo clases por su... No, no se puede. No, yo... No, pero... Clases de ese tipo solamente para Movistar Deportes. Se trangula, se trangula con Movistar Deportes. Ah, bueno, bien. Se comunica con Movistar Deportes y ahí Movistar se queda con un 15%. No, no, pero eso es lo que tiene que decir, que se comunica conmigo también. No, Movistar se queda con un 15%. Y también pueden escribirle, pueden escribirle al Instagram, tu Instagram, ¿cuál es José? Gracias a... arroba José guión bajo Chavarri. arroba José guión bajo Chavarri. Las clases de Profe Chavarri pueden tenerlas personalizadas y en tu casa también vamos a poner play. ¿Y de qué manera ponemos play? Nada más. Vamos a publicitar y regresamos. Esto es Alamo. Gracias.